Canción de las vocales con tres acordes. Do, Fa y Sol séptima. ¿Listos? Con la A, con la A, yo me pongo a cantar. Con la E, con la E, yo me pongo a leer. Con la I, con la I, yo me pongo a escribir. Con la O, con la O, toco fuerte el tambor. Con la U, con la U, mi amiguito eres tú.